¡Qué asco! Perdón, perdón, perdón. O sea, perdón, perdón. Ahora, ¿cómo me voy yo a la redacción de la ropa? Yéndote, eh. Hablar de cosas serias. Hablar de la taza. Con las ganas que tengo yo de hacer esta conexión y de saludar a mi amigo Antonio Campos. Muy buenas tardes, Antonio. Cuéntanos cuál es la última hora. Jala tapa, Antonio. Antonio. Siempre baja la tapa. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una noticia que nos llega y sobre todo en una imagen, en forma de imagen, desde la ciudad del Vaticano, porque han sido días muy intensos allí. Y, bueno, pues hoy la tumba de Benedicto XVI ya está recibiendo las primeras visitas, porque hay que entender que también va a ser un reclamo para quienes visiten a partir de ahora la ciudad del Vaticano. Estas son las primeras imágenes que, como decimos, nos llegan desde la cripta de San Pedro del Vaticano. Allí está enterrado el Papa Benedicto XVI, como antes lo estuvo Juan XXIII o como también lo ha estado Juan Pablo II. Una tumba en la que hemos podido ver que no figura más que una inscripción en latín sin referencias temporales a su pontificado. Nos dicen, además, que los primeros en visitar la tumba del Papa Emérito han sido curas, monjas y también los primeros fieles que residen cerca de la ciudad del Vaticano. Fallecía a los 95 años el Papa Emérito Benedicto XVI y, como decimos, Nuria, desde hoy, quien vaya a la ciudad del Vaticano puede pasar también por la cripta y visitarle, si así lo desea. Pues, Antonio, muy atento porque dentro de un momentito va a venir Botello y nos vamos a ir al... ¡Gracias! ¡Gracias!